Ya, este es súper mega archifácil, observen, ya, ya, ahí nomás la broma, ahí nomás la broma. Mira, el número 19 que está aquí, ¿con qué signo está? Con más, entonces mire, yo lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad, con menos. Profesor, ¿qué estás hablando? Mira, aquí estoy hablando igualdad, aquí estoy hablando. Entonces, lo paso al otro lado restando, observa, 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 al 43 le acompaña el 19 restando, y aquí queda solamente X, allá, esa resta lo voy a hacer aquí, 43 menos 19, ya, se presta, 13 queda 3, allá, completamos de 9 para 13. Completa, ¿cuánto es? 4, tú sí sabes, de 1 para 3, 2, tú sí sabes, entonces la respuesta X es igual a 24. 24, es la respuesta, así de fácil, ya, 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 no quiero chiste, broma, copia, no quiero chiste, broma, y a ver, atienda, por favor, niño, a ver, observamos que el número que está al costadito de la letra A, ¿qué número es? 23, 21, 21, ¿con qué signo está? Con la suma, entonces lo voy a pasar al otro lado, restando, muy bien, muy bien, campeón. Entonces, te felicito, vamos a hacerlo, ya, A va a ser igual a 37, y el 21 viene restando aquí, ok, la resta lo voy a hacer aquí, 37 menos 21, a ver si me entiendes, dejas de hablar, ya, aquí está fácil. ¿Cuánto completo a 1 para llegar a 7? 6, ¿cuánto completo a 2 para llegar a 3? 1, A es igual 16, el que me dijo 18, tírese su lapo, ya, se ha confundido, ya, se ha confundido, se ha confundido. Listo, ya, vamos a continuar, Aloncito, la misma nos va a pegar a los dos, ya, no, pues, a ver, hijitos lindos, preciosos, el número 19 aquí está acompañando a la letra B, aquí hay un detalle, dime, te escucho, te escucho. Sí, ya, eso es lo mismo, claro, es lo mismo, es lo mismo, ¿sabe por qué? Delante 19 está el fantasmita signo más, ya, delante 19 está el fantasmita signo más, entonces, como está con signo más, pasará al otro lado con signo menos, o sea, pasará restando, listo, lo vamos a resolver, atento, por favor, coloco la letra B, coloco 31 y 19 pasa restando, ahora sí, vamos a ver, ya, aquí lo vamos a hacer, a ver, 31 menos 19, a ver, me presto del 3, del 1, del 3, 21, queda 2, ya, ¿cuánto le completo a 9 para llegar a 21? 21, 2, ah, no, 21, no, acá me he confundido, ahorita me tiro mi lapo, 11, ¿no? Ya, a propósito, he hecho para ver quién está atento y me corrige, ya, hijo, ahora sí, ¿cuánto completo? 2, 1, la letra B sale 12, ahora sí te vas a hacer lo correcto, hijito, estrellita en la frente, estrellita, ya, muy bien, a ver, vamos a observar el número 28, está al lado de la letra, ¿cómo va a pasar al otro lado ese 28? Claro, pasa restando, muy bien, entonces, aquí lo vamos a hacer de esta manera, la letra M solito queda aquí, muy bien, campeón, el 28 pasa restando, muy bien, veo que ya aprendieron, ¿ve? Por gusto se hacen castigar, si es facilito, ya, muy bien, campeón, ¿presto? Queda 3, 7, 1, claro, 17, la respuesta, dime, dime, te escucho. Gracias.